Ismael Rojas Me pregunto si después de tantas vueltas este mundo parará Pero lo que si está claro ya es que nunca te vas a encontrar Alguien que te quiera tanto como yo Porque yo ya no hay duda que daría toda mi vida por hacerte sonreír Y sé bien que cuando pusiste tu vida en mis manos llegó la felicidad Que no te quede duda que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste solo piensa en mí Que cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino Yo también haré lo mismo y pensar en ti Porque mi felicidad eres tú y tu vida soy yo Somos el uno para el otro Que no te quede duda que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste solo piensa en mí Ariel Artis en Valle de Valle Y Otilio Sarmiento en Cartagena Luis Miguel Herrera, que Dios te bendiga Aún recuerdo aquella fiesta y en mi pueblo donde yo te enamoré Aún recuerdo la canción de Diomedes con la que te conquisté Y te dije que podían haber más hombres pero mi vida eres tú Y no lo pensaste ni un segundo y me hiciste dueña de tu mundo De tus noches, de tus momentos de amor Y ahora yo no imaginaré un diciembre de cada año si tú no estás junto a mí Y sé bien que lo más bonito que viví en la vida lo he vivido junto a ti Que no te quede duda que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste solo piensa en mí Que cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino Yo también haré lo mismo y pensar en ti Porque mi felicidad eres tú Porque mi felicidad eres tú y tu vida soy yo Somos el uno para el otro Que no te quede duda que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste solo piensa en mí Luna, bañe, natal Ay que no te quede duda que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste solo piensa en mí Que cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino Yo también haré lo mismo y pensar en ti Que no te quede duda que yo por ti doy todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste solo piensa en mí Que cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino Yo también haré lo mismo y pensar en ti